Ya se va el último tren del domingo y con él lo mejor que llevaste de mí. Ya se va el último tren del domingo y con él lo mejor que llevaste de mí. Esa ternura que los dos nos dimos cuando nos vimos por primera vez. Esa aventura de dormir tan juntos en una cama muy blanda hasta morir. La ventanilla, la foto de tu cara y los pedazos de una vieja canción. Pero al viento parejas que se amaban y nuestro lunes muriendo en la estación. Ya se va el último tren del domingo y con él lo mejor que llevaste de mí. Ya se va el último tren del domingo y con él lo mejor que llevaste de mí. El humo negro tapándote los ojos, dirás lo mismo que una equivocación. Un cigarrillo, un fósforo que falta, la mano izquierda que no te salvó. No te des vueltas, ya no verás a nadie, quedó el pasado pisado por el tren. Un parón rojo y el túnel de la noche ya te llevaron muy lejos del andén. Ya se fue el último tren del domingo y con él lo mejor que llevaste de mí. Ya se fue el último tren del domingo y con él lo mejor que llevaste de mí. Ya se fue el último tren del domingo y con él lo mejor que llevaste de mí.